Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí en Jerez de la Frontera, en un nuevo Onda Barricada, destinado esta vez a denunciar todas las tropelías que se llevan a cabo en este ayuntamiento, el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, de mano de la socialista Mamen Sánchez, una señora que es de socialista, bueno, hace tiempo que creemos que se perdió porque no puede ser socialista ni obrera, una persona que se dedica a atacar a trabajadores y trabajadoras. Hoy hemos venido aquí alarmados desde Onda Barricada de, bueno, los tintes que están tomando los conflictos laborales aquí en Jerez de la Frontera, en los que directamente se está sancionando a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que, bueno, están poniendo algún tipo de oposición a los planes y estrategias del Ayuntamiento con, bueno, con todas estas historias que se están montando. Así que vamos a retomar ahora en un momento las entrevistas en un nuevo Onda Barricada en el que comenzamos ya. Pues, muy buenas. Aquí estamos bajo este Sirimiri que nos está cayendo, que nos está mojando, pero bueno, con ganas de abordar este tema que nos parece importante porque es un tema que es muy significativo de lo que está pasando hoy en día en muchos ayuntamientos, en muchas administraciones públicas, donde existe una tendencia a castigar a aquellos trabajadores que se deciden a levantar la voz. En este caso estamos con Ismael. Muy buenas, Ismael. Hola, buenos días, Diego. ¿Qué tal? Ismael es presidente del Comité de Empresa de aquí, del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Estamos aquí en Jerez, ¿verdad? Día lluvioso. Y bueno, hemos visto, estamos viendo que hay una concentración aquí en Jerez, una concentración, trabajadores y trabajadoras. Vemos que no somos el único sindicato, sino que parece que se ha unido todo el comité, ¿no? Sí, así es, Diego, es correcto. Resulta que esto podíamos calificarlo como un hito histórico, porque es posiblemente la primera vez que en el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Jerez se alcanza un acuerdo unánime de todas las secciones sindicales que tiene representación en el Comité CGT, ATMJ, CSI, Comisiones Obreras y UGT, que han decidido convocar una serie de actos, que hoy es el primer acto que se lleva a cabo y es una concentración en las puertas del Ayuntamiento en la que asisten todos los delegados en pleno del Comité de Empresa. Esto viene dado por la persecución sindical que se está llevando a cabo por parte del gobierno de Mamen Sánchez. Mamen Sánchez tiene un comportamiento autoritario con todos aquellos que no convenimos con ella, que no tenemos con ella, no estamos de acuerdo en sus planteamientos y resulta que, bueno, se le ha abierto excedente a, ya no es el primero, a algunos delegados sindicales y a algunos trabajadores que no se prestan al juego de lo que ella pretende. Disculpa, una pregunta por aclararnos. Mamen Sánchez, ¿quién es? ¿A quién representa? Porque estamos viendo que, bueno, la representación al mundo de los trabajadores tiene poca representación porque está representando, porque más bien está castigando. Pero esta señora, Mamen Sánchez, ¿quién es? Mamen Sánchez es la alcaldesa de Jerez, pertenece al Partido Socialista Obrero Español. Bueno, ya esto lo venimos repitiendo con un mantra, lo de socialista y obrero, pues bueno, en casi todos los organismos donde ellos gobiernan tenemos claro que no practican estas políticas, que las políticas que practican son más bien coercitivas y autoritarias, como bien he dicho antes. Y bueno, para recordar de dónde proviene Mamen Sánchez, decir que fue diputada en el Congreso en el Parlamento con Zapatero, la legislatura de Zapatero, en la cual, si no recuerdo mal, solamente tuvo una intervención porque ella estaba a cargo de algo de defensa, con lo cual allí lo que la hemos podido ver en la tele habitualmente es tocando las palmas a los discursos de Zapatero y sus atláteres. Ajá, vemos que algo de miedo existe, ¿no? En el ayuntamiento con vosotros. Entre otras cosas porque vemos hay un montón de policías que están ahí esperando. Vemos que el ayuntamiento, que es totalmente pacífica la respuesta que se está dando, o sea, sencillamente se está protestando por una situación que se ve injusta. Y bueno, tantos miedos tiene el ayuntamiento a los trabajadores, porque eso es realmente lamentable. Un ayuntamiento que tiene miedo a sus trabajadores es lamentable. Es lamentable, es triste. Yo creo que más bien que tener miedo a sus trabajadores, lo que ellos intentan es meterle miedo a los trabajadores. Pretenden asustar a los representantes legítimos de los trabajadores, pretenden asustar a los trabajadores. Y desde aquí, pues, como hemos hecho siempre, le queremos lanzar el mensaje a Mámen Sánchez y a su equipo de gobierno que no lo van a conseguir. Que a CGT y, en este caso, al Comité de Empresas en pleno, ya digo, con todos los sindicatos, con representación en el mismo, no lo van a echar para atrás. Pueden traer a la policía, pueden traer al ejército, pueden traer a quien les dé la gana. Que vamos a defender nuestros derechos con toda la fuerza que podamos. Y una pregunta. Ahora estáis de negociaciones con el ayuntamiento, ¿no? Negociación de un convenio. ¿Qué me tienes que decir de ese convenio? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Hacen algo desde el ayuntamiento? Bueno, en cuanto al asunto de la negociación del convenio, decirte, Diego, que el comité ha acordado suspender la negociación del convenio. Entendemos que no se puede negociar un convenio donde se están haciendo reivindicaciones y a la vez se le están abriendo expedientes a los mismos representantes que están sentados en la mesa negociando. Entendemos que eso es coaccionar, entendemos que eso es cercenar nuestros derechos y, además, que las propuestas que han planteado en ese convenio por parte de la empresa, pues empeora incluso el convenio que hay vigente, con lo cual, pues casi preferimos quedarnos como estamos. Es que es absurdo estar negociando a la baja. Preferimos suspender las negociaciones. Es un acuerdo de pleno de comité el suspender la negociación hasta que cesen los ataques, tanto a los representantes de los trabajadores como a los trabajadores en sí mismos. De acuerdo, pues muchas gracias, Ismael, por ser tan claro hablando, que es algo que se agradece ser tan, bueno, tan explícito en las palabras y, bueno, y muchas gracias sobre todo en nombre de los trabajadores y trabajadoras por seguir luchando en esta lucha que tenéis contra este ayuntamiento a favor de los trabajadores y, bueno, y en el que esta señora, Mamen Sánchez, debería de aplicarse el cuento y empezar a, en vez de atender más a tipos de mandatos que pueden parecerse a las dictaduras, a que en la democracia hay que hablar y no hay que amenazar tanto, ¿no? Muchísimas gracias, Ismael. Nada, Diego, a ti por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, continuamos, continuamos con esta serie de entrevistas que hacemos hoy aquí desde Jerez de la Frontera, con las personas implicadas en todo esto. Así que continuamos en un momento. Y seguimos aquí en Jerez de la Frontera, delante del ayuntamiento, concentración en defensa de los derechos laborales, concentración contra los ataques que están sufriendo algunos responsables sindicales y ya, bueno, ya la han hecho más y la señora Mamen Sánchez, alcaldesa socialista de Jerez de la Frontera, está haciendo contra los trabajadores. Y aquí estamos entrevistando a personas que tienen algo que decir en todo esto. Uno de ellos es José Manuel. José Manuel, miembro de CGT, compañero que, bueno, ha sido represaliado, ¿no? Sí. Y esa represalia que has tenido, ¿por qué fue? Bueno, lo primero, ¿en qué consistió esa represalia? Esa represalia se nos estaba grabando irregularmente a los trabajadores del ayuntamiento y por mover esas cámaras para que dejaran de grabarnos se me abrió un expediente disciplinario. Pero eso, o sea, unas cámaras para grabar a funcionarios en su trabajo, no parece como muy legal, ¿no? No había comunicación previa a los trabajadores, no había nunca con el comité de empresa del ayuntamiento de Jerez, no se le ha informado, no se le ha dicho nada. Esto venía de antiguo y estaban ahí, entonces nos hemos quejado reiteradamente y ya había que hacer alguna acción sindical. Bueno, ¿y con cuántos días te castigaron o eso se sobreselló o qué es lo que hicieron? Se empezó pidiendo una sanción la más dura posible y al final se quedó en 15 días de empleo y sueldo. ¿Y cuánto te pedían en principio? Tres años. ¿Tres años? ¿Tres años de empleo y sueldo? Sí. ¿Por haber movido una cámara que estaba grabando algo que no se debe de grabar? Sí. Pero no se debe de grabar porque legalmente no pueden grabar. No pueden, exactamente. ¿Y por eso cuánto te piden? Tres años. ¿Tres años? Bueno, eso le habrá dado muchísimo trabajo a, bueno, a esta empresa porque es que los ayuntamientos a veces actúan como empresas, no son empresas. Totalmente. En este caso, en esta empresa llamada Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, sostenido con fondos públicos, en la que se eligen a unos representantes de la ciudadanía, bajo este ayuntamiento, bueno, vemos que hay, te han sancionado a ti, que está recurrido o no. Sí, está recurrido y en febrero tenemos ya la vista. Muy bien. Te sancionan a ti. Ahora hemos entrevistado también a otra compañera que, bueno, está ahora en plena sanción. Otro compañero. Aquí no deben de ganar para sanciones, ¿no? De hecho, ya se prevé hasta una unidad para expedientes disciplinarios. O sea, que esto esperan sacarle más jugo. ¿Una unidad para expedientes disciplinarios? Sí. Vamos a ver. Desde Onda Barricada esto tenemos que tocarlo. Siempre, ustedes saben, señores Onda Reños y Onda Reña, ustedes saben que yo me suelo reír con algunas cosas porque es que cada vez, cada vez se llega a más, bueno, como ven ya le van diciendo lo que sienten, ¿no? Pues se llega a mayor cuestiones cómicas porque son cómicas. A ver si esperamos un segundo. Vale. Una vez que hemos escuchado cómo le dicen, bueno, dictadora, tiene tintes de dictadora con estas cosas que se hacen. ¿Una unidad solo para sanciones a los trabajadores? A los trabajadores del Ayuntamiento de Jerez. ¿Cuántas sanciones ahí puede haber? Pues yo te puedo decir que en 20 años que llevo el Ayuntamiento se pueden contar con los dedos de una mano las sanciones y los expedientes que han abierto a trabajadores y en lo que llevamos de año creo que llevamos 7, 8. En lo que llevamos de año 7… Bueno, hemos tenido que venirnos para acá porque la gente es indigna. ¿Ha escuchado lo del tema de las sanciones, esta unidad especial de sanciones? ¿Con cuántos trabajadores? Pues te digo, desconocemos los trabajadores que se asignen a esa unidad porque desde 2018 en el Ayuntamiento de Jerez no pasa ninguna documentación ni al comité de empresa ni a los representantes de los trabajadores. Pero eso muy legal no parece que sea. Todo es de manera unilateral. O sea, por eso quizás le están llamando dictadora a la alcaldesa por hacer cosas como esta. Bueno, pues vemos en un ayuntamiento donde hay unos trabajadores que han asignado para solventar expedientes disciplinarios, ¿no? Los expedientes que decide la señora alcaldesa meterle a sus trabajadores. Y parece un poco significativo que en un sitio donde no ha habido expedientes se cree esta figura. Esta figura… ¿Vosotros cobráis, por ejemplo, productividades como trabajadores, no? Hay ciertos departamentos que por un trabajo especial se suelen pagar, digamos, lo que son productividades. Lo que quedaría… Es que me llama la atención, porque es que dándole vueltas un poco al coco en toda esta historia, yo me planteo trabajadores que vayan a un sitio y que pudieran cobrar productividades, por ejemplo, ¿no? ¿Qué productividad podrían cobrar estas personas que se dedican a tener, a meter y a solucionar, bueno, a solucionar, a meter sanciones? ¿Qué productividad podrían tener? Pues aquí en el ayuntamiento tenemos productividades de los 300, 400 euros de norma, pero ya si nos metemos a faturas de unidad y demás, pues desde 700 hasta 3.000. Es decir, que si le metieran productividad, que como no lo sabemos, vamos a ponernos en el peor de los casos, si le metieran productividad, esa productividad sería por solventar sanciones. Es decir, cada vez más sanciones. Y las sanciones por cosas como lo de la vídeo, la otra compañera que nos ha comentado que ni sabe por qué es. ¿Qué otro tipo de sanciones están metiendo? Pues precisamente en el asilo de aquí de Jerez tienen expedientado al presidente del Comité de Empresas y a dos delegados más también. ¿Y a ellos por qué los tiene sancionados? Simplemente, a ver, si nos vamos a meter en el fondo es porque ahora mismo han roto las negociaciones con el ayuntamiento y como le han forzado, digamos, a hacer una serie de cosas, pues la respuesta ha sido meter expedientes. Tiene tres expedientes distintos. Lo que es el presidente, él solo ya tiene tres expedientes directos. Bueno, el expediente es Ismael, ¿no? Bueno, el presidente de lo que es el asilo. Ah, el presidente del asilo. Ah, vale, perfecto. Del Comité de Empresas del Asilo. Perfecto. Hay que recordar que en este ayuntamiento se produjo también una marcha a Madrid desde este ayuntamiento. En el 2018. En el 2018. ¿Y qué es lo que se reclamaba en esa? Pues que entre diez trabajadores del ayuntamiento se pagaba un millón de euros. Bueno, como ustedes ven, las cuentas son claras. Hay que sacar, parece que hay que sacar para pagar estos sobresueldos, estos sueldos exacerbados. Hay que sacar dinero ¿de dónde? De días de empleo y sueldo. Parece que es la única misión que tiene eso y meter miedo, ¿no? Pero no vemos que haya mucho miedo, ¿no? No. No estamos... Bueno, pues aquí seguimos. Vamos a terminar ya esta entrevista. Muy significativo lo que nos cuenta. Muy significativo esto de la unidad de sanciones puesta por un ayuntamiento del Partido Socialista Obrero Español. Partido que se dice progresista y de izquierda. En un ayuntamiento establece una unidad para sancionar trabajadores y que se dedican solo y exclusivamente a eso ya nos dirán o es que hay muchas sanciones o es que ha querido colocar a dos personas para pagar un sueldo del erario público para... Bueno, no sabemos para qué. En definitiva, eso que parece que pasa aquí mucho en Jerez de la frontera, ¿no? Pagar, 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 grandes sueldos, grandes sueldos, grandes sueltos y en definitiva no se sabe pagar. A ver si va a ser como esa impresora que se contrató, una impresora que se contrata que costaba... Era un montón de pasta, ¿no? Y que después de traerla, no sé si de Japón era, de haberla contratado en Japón, cuando la traen aquí no hay un sitio donde puedan ponerla porque no entra por las puertas. Eso es este ayuntamiento, eso es Jerez de la frontera, el ayuntamiento de la socialista Mamen Sánchez que castiga a trabajadores y bueno, ya ven ustedes, con su propia unidad para sancionar. Desde Onda Barricada, seguimos. Bueno, seguimos aquí, seguimos delante del ayuntamiento, en este caso con la última afectada por, bueno, por esas felidades de la alcaldía, por esas felidades de la señora Mamen Sánchez y todo su equipo de gobierno que decide castigar, como hemos dicho, a personas que no le son de su agrado. En este caso estamos con Nausica, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Sí, Nausica. Vale, Nausica, tú eres trabajadora del ayuntamiento, ¿cierto? Soy trabajadora del ayuntamiento. Vale, para que nos escuchemos bien, como tenemos las mascarillas, hablamos un poquito más fuerte. Bueno, vamos a ver, Nausica, ¿cuántos años llevas trabajando aquí en el ayuntamiento? Yo llevo 21 años en el ayuntamiento. 21 años, o sea que no eres nueva, ya conoces todo lo que está pasando por aquí. No es que de repente se te haya podido ir la olla, o sea, tu trabajo tú lo has estado realizando tranquilamente, ¿no? Efectivamente, bueno, mi trabajo desde que hay un... A ver, yo empecé en 1999 y empiezo en urbanismo, yo soy de urbanismo de toda la vida. Pero, y así me mantuve durante los diferentes cambios de gobierno, hasta que llegó Mamen Sánchez. En ese momento me cesan y empiezan a trasladarme de una delegación a otra sin ocupación efectiva, o sea que realmente trabajo yo tengo muy poco. Cuando yo durante toda la vida he sido jefe de departamento, soy técnico y considero que tengo capacitación para ejercer determinados trabajos que no me dan. Ah, y ellos deciden que, bueno, les sobra por algún motivo, que podrá ser el que sea, pero el caso es que te van quitando tus ocupaciones, ¿no? Te van quitando hasta dejarte ahí como sentado en una silla y una mesa, ¿qué será, no? No, efectivamente, no solo eso, sino que los pocos trabajos que me dan son trabajos que están por debajo de mi categoría. Trabajos de delineante, trabajos de administrativo, muy puntuales, pero que al fin y al cabo para mí como técnico son bastante denigrantes. Aún así lo realizo porque entiendo que no tengo trabajo y, bueno, lo poco que me da, aunque no sea de mi categoría, lo hago. De acuerdo. Y hoy estamos aquí, una protesta en la que tú tienes algo que ver, tu caso tiene algo que ver. ¿Qué es lo que te ha pasado? Bueno, en realidad no es solo mi caso, es mi caso y el caso de mi compañero, somos los dos técnicos. Bueno, pues el otro día, de manera sorpresiva, se presentan en el despacho en el que nosotros estábamos nueve personas. Dos notificadores, dos operarios de infraestructura, dos funcionarios, un notario, el delegado y el director. Y de manera bastante... ¿Pero se presentan todos a la vez? Todos a la vez, de manera por sorpresa. Y, bueno, empiezan a decirnos que firmemos una notificación, que apaguemos el ordenador, que se llevan los ordenadores y el notario a pedir que nos identifiquemos. Lógicamente le pedimos un poco de tiempo al menos para leer qué es lo que nos estaban notificando, que además es que es todo lo que sabemos. Y nos notificaban la incoación de un expediente sancionador. El notario nos pedía que nos identificáramos, lógicamente no lo hicimos porque no es ningún cuerpo de seguridad ni sabíamos de qué era lo que estaba ocurriendo. Y se llevaron los ordenadores, o sea, se los llevaron. Yo el mío ni lo apagué, directamente se los llevaron. Antes estaba en una mesa y una silla con ordenador, ahora en una mesa y una silla sin ordenador, ¿no? Bueno, nos trajeron un ordenador, pero realmente estuvimos varios días sin claves y el ordenador no tiene nada, o sea, es un ordenador prácticamente vacío. Desde entonces, pues eso, ahí estamos, pero no tenemos ningún tipo de ocupación. No tenemos más datos, o sea, realmente lo que sabemos es que se nos incoja un expediente disciplinario para abrir una investigación porque parece ser que accedimos indebidamente, o ellos consideran que accedimos indebidamente a expedientes. Entendemos que serán expedientes de licencia, que es lo que nosotros consultamos, pero que hacemos habitualmente porque entendemos que nosotros estamos para dar un servicio al ciudadano. Y si a mí me llama alguien para preguntarme por una licencia, pues yo me veo en el deber, si puedo, de informar a la persona que solicite la información como trabajadora municipal que me debo a la ciudadanía. Pero no tenemos datos, o sea, no sabemos nada más. De hecho, yo voy a proceder a pedir el expediente porque no tengo información real. O sea, yo no tengo detalle, ni sé por qué exactamente se me acusa. ¿Sabes por lo menos el expediente en qué ha consistido? ¿Días de sanción? Nada, nada. ¿Ni sabes si es grave, muy grave, nada la categoría? Nada, porque tampoco ellos dicen que pueden valorarlo como grave o muy grave, pero que van a hacer una investigación. Contrataron a una empresa externa de informática, cuando nosotros tenemos nuestro propio servicio informático que podía haber hecho la labor. Contrataron al notario, cuando nosotros tenemos nuestro fedatario público. Nos investigaron antes de que nosotros supiéramos nada. O sea, nadie se sentó con nosotros a preguntarnos, oye, ¿tú accediste a esto? ¿Tú accediste a este expediente? ¿El otro? Nada, nada de nada. O sea, lo que nos llegó fue ese asalto a mano armada y ya está. Que en definitiva, esto lo que consiste es ver cómo te puedo meter mano de alguna manera sin mucho sentido, ¿no? Sí, pero también lo entiendo porque es verdad que nosotros estamos siendo bastante molestos, porque estamos denunciando reiteradamente los sueldos astronómicos que se están pagando. ¿De cuántos sueldos hablamos? Bueno, el más alto nos cuesta a los jerezanos casi 150.000 euros. La directora de alcaldía 135.000 euros de coste en el presupuesto y además están llevando productividades. Cuando hay compañeros que no quieren pagar, le añoran extras y están hasta arriba. Entonces, en fin, que sabemos que somos molestos, pero también entendemos que es nuestra obligación. Pero claro, son buenos sueldos, buenos salarios, pero claro, porque este ayuntamiento no tendrá ningún tipo de déficit y un ayuntamiento que genera beneficios, ¿no? O sea, yo no digo que estos técnicos no se lo merezcan. A lo mejor se lo merecen, pero nosotros evidentemente no lo podemos pagar. Y además es obsceno que sea así cuando todavía nos deben la paga extra de 2012. O sea, desde hace ocho años nos deben el 40% de la paga extra. Debemos de ser de los pocos ayuntamientos que todavía no cobramos ese dinero. Porque es un dinero nuestro. O sea, eso no es... Eso forma parte de nuestro sueldo y nos lo deben desde hace ocho años. Vale. Y ahora, en esa parte más de la persona, porque aparte trabajadora, aparte de luchadora, eres persona, ¿no? Evidentemente. ¿Cómo te sientas, cómo le sientas a una persona como tú este desbarajuste que se está viviendo aquí, este atacarte? Porque lo personal lo debes de sentir. Cuando llegas a casa lo debes de sentir, ¿no? O sea, esto es una sensación continua de nervios, de tensión. Estoy preocupada. A la vez estoy muy agradecida por el apoyo de todos los compañeros. Yo creo que esto es histórico, que todos los sindicatos se unan. Entiendo que soy un poco la gota que colmó el vaso, porque nuestros expedientes disciplinarios ya son... Pues ya llevamos unos cuantos, todos los sindicatos tienen alguno, porque ya el ataque a la libertad sindical es absoluta, pero evidentemente te afecta. De hecho, mi compañero ha tenido que ir al psicólogo, está con depresión. Ya a lo mejor soy un poco más fuerte, pero eso no quiere decir que no esté preocupada, que no esté nerviosa y que, en fin, que esto es muy desagradable, muy desagradable. Bueno, pues esperemos que, a base de concentraciones, que supongo que no será la única que hagáis desde el Comité de Empresa, todo vaya bien, se restituyan esos derechos que os están intentando robar y que, en algunos casos, os han robado. Y nada, a ver qué es lo que pasa. Simplemente, como decimos los que somos un poco de esta tendencia anarquista, salud y suerte. Muchísimas gracias. Y ahora, reflexionemos. De todo esto que hemos escuchado, siempre se suscita una reflexión, una reflexión hacia los conflictos en los que estamos viniendo, hacia todos estos conflictos. En este caso, yo creo que siempre nos lo hacen las personas a las que entrevistamos nos lo hacen muy fácil. En este caso, la reflexión es, cuando hablamos de un ayuntamiento, cuando hablamos de servidores y servidoras públicas, ¿de qué hablamos? ¿Lo público se considera lo que coincide con lo que dictamina tu partido? ¿Eso es el servicio público que tú pretendes dar, que se pretende dar desde algunos ayuntamientos? Pero, cuando hacen estas barbaridades y se dedican a amenazar trabajadores y trabajadoras, ¿qué es lo que se busca? ¿Se busca un bien público o se busca un bien privado? El tuyo y el de tu dinero. Cuando en un ayuntamiento deciden que tienen que habilitar una oficina para sancionar personas, ¿se han planteado si es más fácil tener esos técnicos sancionando trabajadores que no sabemos cuánto van a sancionar? ¿O, por ejemplo, estarían mejor teniendo una oficina contra los desahucios o para gestionar los ingresos mínimos vitales o para gestionar cualquier otra cosa de ayuda y que sea realmente un servicio público? Eso nos dice mucho de la persona que comanda este ayuntamiento, de la señora Mamen Sánchez. Esa señora que ya ha sido muchas veces cuestionada por esos grandes sueldos públicos que le paga un millón de euros, que le paga a una serie de trabajadoras, muy poquito, y que, bueno, esta señora esto lo ha convertido sencillamente en eso, en un cortijo público. La cuestión y la reflexión final es esta pregunta. ¿Estamos hablando de servicios públicos o cuando hablamos, como en el caso del Ayuntamiento de Jerez, con Mamen Sánchez, socialista o, bueno, del Partido Socialista Obrero Español, que bien podría convertirse en partido porque está partido y español porque está en España, ¿hablamos de servicios públicos o hablamos de cortijo privado? Esa es la cuestión. Ustedes reciben.